Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y próximo diputado en la línea. ¿Cómo está Ricardo? Gracias y buenos días. ¿Qué tal? Me da gusto saludarte y a todo el auditorio. Buenos días. Gracias, Ricardo. ¿Listos para estos diálogos, estos parlamentos que se van a llevar a cabo en el Congreso? Ricardo, ¿ya hay fecha de arranque? Sí, ya estamos en ese proceso. Por eso, hoy se aprueba el calendario en la primera comisión de la permanente y mañana la discutimos en la comisión permanente. Pero ya en principio hay una serie de foros propuestos en nueve lugares del país, dos en la Ciudad de México y el resto al interior del país. Y está ya prácticamente al interior de la permanente, que es la que funciona en estos momentos. ¿A partir de cuándo, Ricardo? Ya la semana que entra. ¿A partir de la próxima semana iniciaría este parlamento? Mañana miércoles se aprueba en la permanente y se establecen los foros, los foros de cada una de las materias que vamos a llevar a cabo. Los foros son ocho, nueve y son por materias, Azucena. Van a participar los diputados electos, los diputados que siguen en funciones, senadores. ¿Cómo va a ser la convocatoria? Bueno, mira, como el Congreso está en receso, el que funciona en representación es la comisión permanente. La comisión permanente le envía un exhorto a la comisión dictaminadora en la Cámara de Diputados, como es Cámara de Origen, para que lleve a cabo los foros y también el parlamento abierto. Bueno, pretendemos, más o menos, te lo digo a ti, como el veintitantos de junio, la semana que entra, la inauguración de los diálogos nacionales. Bien. Y luego, en Jalisco, lo estamos previendo, como hacia el veintisiete de junio, un foro sobre la organización del Poder Judicial. Y luego, el dos de julio, en Cámara de Diputados, y luego, en Chiapas, Coahuila, Puebla, Sinaloa. Bueno, esos son, más o menos, los lugares y las fechas que estamos planteando realizar. Es Jalisco, Chiapas, Coahuila, Puebla y Sinaloa. Se había hablado de Nuevo León, Nuevo León no? No, no. Veracruz, el Estado de México tampoco. No, se está revisando, ese es un proyecto. Bien. Que aún no se aprueba. Entonces, de... Tentativamente, se realizarán tres sesiones en México, en la Ciudad de México, en la sede de la Cámara de Diputados. ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Porque ahí están las iniciativas que presentó el presidente. Ahí están el... Como son Cámara de Origen. De ahí surgirán los dictámenes, si es que las comisiones así lo determinan. Y de ahí ya surgirá la discusión nacional como primera Cámara. El Senado actúa como Cámara Revisora de los actos de la Cámara de Diputados. Ricardo, probablemente, bueno, estoy segura más bien que eres uno de los políticos que más conocimiento tiene de la Constitución. Tienes mucha experiencia, has sorteado muchos obstáculos, has sobrevivido a muchas situaciones complicadas dentro de la política y particularmente dentro de Morena. Yo te pregunto, Ricardo, ¿tú estás al 100% de acuerdo con esta iniciativa presentada por el presidente López Obrador, incluida en la elección de jueces, ministros y magistrados? Sí, mira, yo creo que los diálogos nos van a orientar también en mejorar y enriquecer. Pero te diría, sin ninguna actitud de titubeo, que me parece una posición muy seria y además de avanzada. Yo no creo que sea regresiva. Voy a debatir esto en su momento, pero no, yo sí estoy de acuerdo, porque además es lo que los electores nos ordenaron en las urnas. El triunfo abrumador, el triunfo contundente de la población nos hace obedecer el mandato popular y esta reforma se llevó a las urnas. Entonces vamos a ver de qué manera logramos consolidar el régimen constitucional, pero también reforzar el equilibrio de poderes, la autonomía e independencia del Poder Judicial, que estas características no se pongan en riesgo con la elección universal que se plantea en la iniciativa del presidente. ¿Hay alguna posibilidad real, senador, de que haya modificaciones que se propongan por parte de las barras de abogados, de las universidades, de la oposición? ¿O simplemente es llenar un requisito para decir que sí se dialogó, que sí se escuchó y se aprobaría igual que la mandó el presidente? No, siempre hay posibilidades, Azucena, siempre. Yo soy legislador de muchos años, he visto en mi vida cómo se han modificado las posiciones originales con parlamentos abiertos y siempre estoy en disposición de atender las figuras jurídicas que se perfeccionan como legislador en la ley y en la Constitución. Entonces sí hay posibilidades, si no, no tendría sentido realizar estos foros. ¿Qué es lo no negociable? ¿Qué es lo no negociable? El presidente ha dicho claramente que no se va a negociar la votación popular. Mira, yo te diría que la gente se ha centrado solo en la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces, pero contiene más elementos la reforma, dado que son 16 artículos de la Constitución, Azucena, y los 16 artículos contienen otras materias, como cuáles, la separación de la función jurisdiccional y de la administración de recursos del Poder Judicial, que actualmente está en manos de una sola persona. La presidenta de la Corte es a su vez, que es la función jurisdiccional, de impartir justicia, y a su vez es presidenta del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que administra los recursos del Poder Judicial. Eso se separa en la iniciativa y se crean dos órganos. Un órgano denominado Tribunal de Disciplina Judicial, que también son electos como los jueces y magistrados, como altos funcionarios del Servicio Judicial, y otro órgano de administración del Poder Judicial. Entonces, estos dos órganos, este segundo no es electo, pero sí el primero, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Entonces, ahí sí hay una elección directa también, de los que van a fungir como magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial. Y hay otras materias, Azucena, que hay que revisarlas y estudiarlas. Estoy de acuerdo en que se ha centrado el tema en la votación, creo que es de lo que más preocupa a algunos sectores, pero esto entiendo, Ricardo, no es negociable. Mira, hasta ahora no se ha expresado nuestra posición porque será hoy la primera reunión. Como legisladores electos, más tarde, a diez y media, una hora más tarde, estaremos reunidos con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes surgimos de este proceso de mayoría y de representación proporcional, diputados y senadores. Pero no se ha fijado una posición. Se han escuchado voces, como la del presidente de la República, autor de la iniciativa, que dice este tema es inamovible. Ayer algún legislador, creo que Nacho Mier o alguien dijo también, el tema de la elección es inamovible. Así es. Entonces, digo, se han escuchado voces y se van a seguir escuchando. Y en efecto, yo te diría que a pesar de que es una reforma amplia, se centra todo la discusión en la elección. Así es. De ministros, magistrados y jueces. Ahí puede ser un poco la medición de fuerzas, ¿no? Y bueno, que ustedes tienen una fuerza brutal. Ricardo, ¿ustedes van a ser el brazo ejecutor de los deseos del presidente aún en los tres meses que quedan y de la presidenta a partir de octubre? Vamos a ser un órgano legislativo responsable. Un auténtico equilibrio de poderes sin desconocer nuestro origen y nuestro mandato de la población. Nosotros no podemos ir más allá de eso, pero vamos a actuar con prudencia. A ver, me alcanza el corte. Déjame que al senador Ricardo Monreal por mantenerse en la línea. Senador, perdón, nos alcanza el corte y no quería cortar su respuesta porque yo le pregunté si Morena será básicamente el brazo ejecutor en el Congreso de los deseos de la presidenta Claudia Sheinbaum, senador. Sí, yo te estaba respondiendo si nos tomó la guillotina esa del corte. Pero no, mira, nosotros no intentamos ser eso. Un brazo ejecutor se oye muy duro. No, pero sí somos parte de un movimiento y ese movimiento tiene un mandato y nosotros vamos a acatarlo. No vamos a traicionar al movimiento. Y la relación con la doctora Claudia Sheinbaum va a ser muy estrecha. No va a haber ninguna actitud de confrontación y de contraste con ella. Vamos a colaborar. Es un relaciones de coordinación y de colaboración enfocado en los ámbitos de competencia de cada uno de los poderes. En la legislatura pasada, Ricardo Monreal nos acostumbró a escuchar a un hombre crítico, un hombre racional, un hombre incluso que señalaba los errores de las propuestas del propio gobierno federal. ¿Cuesta muy caro ser oposición dentro de Morena, senador? No, yo creo que se permite. Yo voy a seguir siendo el mismo. Intento, como soy maestro universitario frente a grupo, trato siempre de mantener mis posiciones ideológicas y jurídicas a salvo y las defiendo. Pero en ese sentido, soy parte de un movimiento y estoy consciente de lo que soy y voy a seguir igual. Yo estoy seguro que cuando se opina con seriedad y racionalidad, puntos de vista, se mejora la relación entre poderes y entre personas. Y vamos a actuar de la misma manera. No tengo ningún empacho en decir que voy a tener una relación como diputado de coordinación, de colaboración y de atención con Claudia Sheinbaum. Porque la verdad es que recibí un trato muy digno de parte de ella. Luego de que concluimos la contienda interna, me sorprendió de grata manera su actitud de suma. No hubo ninguna fisura. Nos invitó a colaborar y ha tenido siempre atenciones conmigo. Ahora lo que tenemos que hacer es qué hacemos para que la República se mejore, para que nuestro mismo perfil o nuestra posición política ayude a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de nuestra nación. Todo eso me parece que es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos en buen ánimo y en una buena actitud. No me pregunte por qué, diputado, pero, senador, próximo diputado, no me pregunte por qué, pero yo pensaría que Ricardo Monreal estaría en desacuerdo con la elección popular de ministros, jueces y magistrados. ¿Me equivoqué? No, no, yo siempre. Bueno, ahí están mis declaraciones. La verdad es que la reforma no tiene parangón, no es una imitación estralógica, no es copia en ningún país. No, ya se hizo. Benito Juárez, antes de ser presidente de la República, fue electo por colegios. Claro, eran juntas locales en los estados, en las legislaturas, pero fue electo presidente de la Corte, igual que otros ministros. Pero a mí me atrae, no riñe, porque finalmente la gente dio el mandato para modificar la Constitución y ser el órgano reformador. Y es una propuesta muy audaz. No se había experimentado reforma alguna. Entonces, hay elementos a considerar que a mí me orientan a tener confianza en que va a mejorar el Poder Judicial con esta reforma y con estas medidas. Y yo por eso creo que el diálogo nos va a ayudar a mejorar y enriquecer estos 16 artículos que se proponen modificar de la Carta Magna. Pues lo veremos. Muchas gracias, senador. ¿Va a coordinar usted la bancada en diputados? No, no lo sabemos. Depende de los diputados y diputadas. Más adelante será eso. Pero estamos trabajando en igualdad de circunstancias que todos, ayudando a que esto salga bien. Gracias, senador. Buenos días. Saludos, buenos días. Gracias, gracias. Buenos días.